Para afirmar lo que acaba de decir Luis, dicho en otros términos porcentaje, más del 70% de los estados miembros de la OEA votaron en contra de la propuesta del régimen de la OEA. Dicho en otras palabras, una derrota total y una victoria plena del mundo democrático. En segundo lugar quisiera reafirmar esto. El informe denso, amplio, del secretario general de la OEA, Luis Amargo, tiene 132 páginas. Y en una sesión se discutió ese informe, siendo que en otras oportunidades han habido informes mucho más cortos que toman 3, 4, 5 y 6 sesiones. En esta oportunidad, en una sola sesión, se tomó en consideración lo que llama la Carta de Apreciación Crítica.